Y tú, que te creías el rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todos te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caída Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón Alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida en la ruleta En que apostamos todos Pero hoy en tu buena suerte Falle hasta... ¡Eso es! ¡Ey! ¡Venga, un cine, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Maldito Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles La vida es una ruleta Y a ti te había tocado Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya este corazón No vuelvas a No vuelvas a Apostol ¡Gracias por ver el video!